Hola a todos, yo soy Re y hoy vamos a hacer el tercer desafío de la temporada del renacimiento. Veamos ahora qué tienda se nos desbloquea y de qué espíritu. Vamos a hacer el tercer desafío. Como que tenemos que ponerle más velas o solo esta. La pongo, la enciendo y voy con la siguiente. La pongo, la enciendo y voy con la siguiente. La pongo, la enciendo y voy con la siguiente. Ok, ya tenemos pajaritos. Se está llenando de vida este lugar. Se está llenando de vida este lugar. Se está llenando de vida este lugar. Ok, corazoncito ¿Y cuándo será el siguiente desafío? En 18 días Siento que el segundo y el tercero han salido muy pronto Normalmente tardan más Pero no sé por qué en esta ocasión Los sacaron como casi que uno tras otro Y bueno amigos, eso sería todo por el video del día de hoy Espero y les haya sido de utilidad